hola hola amigos de youtube cómo están mi nombre estoy ser esto es algo que realmente no tengo ni la menor idea así que voy a necesitar de su ayuda no sé si vieron mi publicación en la pestaña de comunidad hablando sobre este tema pero bueno para no alargar la historia digamos que estaba haciendo una investigación sobre bueno figuras y todo eso cuando encontré una imagen muy peculiar y bueno lo que están viendo en sus pantallas es la caja ante el mac farland spiderman de hasbro y hay dos cosas que me saltaron a la vista cuando las vi por primera vez lo primero que vemos es obviamente lo que es la imagen retocada de la figura y bueno está spiderman peleando con venom para resumir bueno esta línea de spiderman classics del 2008 fue creada por hasbro y básicamente eran refritos de toybees y podemos ver al personaje de venom bueno la figura de venom envuelta en lo que parece ser como una red de plástico elástico y lo que parece una leyenda que dice que la red y obviamente venom vienen pues separadas y que la red tiene en la figura del spiderman de traje negro la cuestión aquí es que yo tengo esa figura del spiderman negro porque yo tuve la figura original y esa red no viene con la figura busque como loco en todas las figuras de esa línea de spiderman clásics de hasbro y en ninguna viene lo que es la red entonces supongo yo que era un prototipo de la red que usaría al final y al final pues no fue elástica no sé realmente es muy raro pero no 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 solo eso hay de raro en esta imagen sino también en la parte de las figuras de abajo en la parte de las figuras de spiderman podemos ver al mac farlen que obviamente si salió y al spiderman del traje negro que también salió y en medio hay una figura del spiderman armored o con traje blindado esta figura si existió y fue producida por toybiz en la línea de spiderman clásics pero hasbro nunca sacó esa figura otra vez busque como loco en las imágenes de la san diego comic con del 2008 donde fueron anunciadas todas estas figuras pero en ninguna de ellas venía el armored spiderman así que no sé si esta figura también entraría en las figuras canceladas por parte de hasbro o si si realmente si la sacaron pero casi nadie la notó así que necesito su ayuda en descifrar si si la cancelaron o realmente pues si existió y si fue lanzada pero pues no fue tan notoria como las demás de esta web algo interesante también que descubrí mientras investigaba esto es que después de un tiempo no sé si las volvieron a lanzar pero en otras figuras del mac farlen de spiderman de hasbro ya no viene ni la imagen de venón peleando con spiderman ni con la figura del armored spiderman sino que viene como más sencillo vienen las figuras que si se lanzaron entonces no tengo ni la menor idea es algo extraño y bueno yo seguiré investigando o tal vez solo son ideas mías la verdad no lo sé en fin fue todo por este vídeo realmente no quería alargar más las cosas porque no hay mucho trasfondo en fin déjenme en los comentarios sus teorías y lo que piensan respecto a esta figura si será una figura si será una figura cancelada por hasbro una figura perdida un concepto que jamás se realizó o realmente si las lanzaron pero nadie como que nadie las notó déjenmelo en los comentarios y los voy a estar leyendo también recuerden que en la pestaña de comodidad yo les voy a estar haciendo preguntas encuestas y todo eso así que estén atentos porque ahí pueden estar los próximos vídeos los próximos vídeos y